Es para concientizar a la gente sobre el uso del preservativo, sobre la presencia de esta enfermedad, de esta pandemia, y para hacer sobre todo prevención y para informar a la gente. Una de las herramientas fundamentales que tenemos las personas para cualquier tipo de prevención que queramos hacer es siempre la información, la información adecuada y la educación. En ese sentido, por esto que decías de la información, ¿por dónde pasan las preocupaciones de quienes se acercan a este estando o al centro de salud con respecto a la HIV-Sida? ¿Y por dónde pasan también los mitos por allí o ciertas cuestiones que se ponen en discusión a veces? Bueno, primero voy a empezar con el tema de los mitos, porque por ahí es algo que no le damos mucha importancia y es lo más importante. La gente en general, sobre todo acá en la comunidad universitaria, que hay muchos jóvenes, piensan que el preservativo es para alguna gente o una vez que no lo usemos no va a pasar nada. Y en realidad, una de las herramientas fundamentales para prevenir no solamente la HIV, sino cualquier otro tipo de enfermedad, de transmisión sexual, es el uso de preservativo. Entonces, ese es un mito que estamos tratando de romper acá en la universidad, es que sí o sí hay que usar preservativo. Por eso, nosotros en la universidad, desde el centro de salud y de bienestar, se otorgan gratuitamente con programas de la nación, con lo cual el acceso a ellos es muy simple, tanto como ir a buscarlos solamente a cualquiera de estos lugares. La preocupación que tienen los chicos es saber también si una vez que uno tuvo una relación sin haberse cuidado, qué es lo que deben hacer, bueno, que eso se les informa de los distintos lugares donde se hacen los testeos para HIV. Si bien en la universidad actualmente no se está haciendo, contamos con un convenio con el hospital de Río Cuarto para nosotros mandar a los chicos que quieran a hacerse los análisis de HIV sin mayor trámite administrativo que solamente un par de preguntas. ¡Gracias!